Hola, muy buenas, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Voy a hablar hoy de concept art, ¿vale? Mirad, aquí voy a hablar de un aspecto, ¿vale? Dentro del proceso de desarrollo, en este caso de personajes, hay como una serie de pasos o procesos, ¿vale? que se llevan a cabo para construir un personaje. Esto que tenemos aquí son las siluetas, ¿vale? De las que ya hablaré en otro vídeo. Son básicamente las siluetas, voy a hacer un poquito resumen, cuando nosotros tenemos que crear un personaje, ¿vale? A veces decidimos nosotros quién va a ser ese personaje, pero generalmente si trabajamos para otro, será otro quien nos diga quién va a ser ese personaje, ¿vale? Lo que recibiremos será una descripción, un texto normalmente, ¿vale? O alguien nos contará, siempre intentad que os lo dejen por escrito para que luego nos digan que si esto no era aquello o lo otro, ¿vale? Que os pasen por escrito lo que sería un briefing de un personaje. Antes de nada, o sea, cuando leemos ese personaje, tenemos que entender cómo es ese personaje tanto física como psicológicamente, ¿vale? Porque esos dos aspectos van a condicionar cómo se va a ver el personaje, ¿vale? Luego también a nivel de estilo, estaría bien que tuviéramos alguna clave de qué estilo o hacia qué deberíamos enfocar el estilo de nuestro personaje, ¿vale? Cuando leemos ese briefing, ¿vale? Buscamos referencias, nuestro mood board, yo en este caso os voy a enseñar porque estoy desarrollando un personaje femenino, tipo paladín, ¿vale? Etcétera. Entonces tengo aquí una galería de Pinterest, ¿vale? Entonces pues tengo no solo esta, sino tengo muchas más, ¿vale? Recomiendo cuantas más mejor. Mirad que sobre todo busco imágenes reales, también aquí tengo de estilo de concept, la que vemos aquí de Viking Warrior, aquí, ¿vale? En este sector de aquí. Pero eso sería un mood board, ¿vale? Lo podéis tener así o lo podéis tener, que también es muy interesante tener todas esas imágenes en una única imagen, ¿vale? Entonces cogeríamos, iríamos copiando, pegando en un documento de Photoshop y luego crearíamos un JPEG a partir de ahí para tenerlo siempre que vayamos a trabajar el personaje delante, ¿vale? Cuando tenemos esas referencias, empezaríamos a hacer este tipo de dibujos sencillos, ¿vale? Mirad que yo los hago, este tipo de siluetas. Normalmente utilizo este pincel, ¿vale? Que bueno, es un tipo de pincel con textura, ¿vale? Que tengo aquí. Lo que hago es que con negro, ¿vale? Empiezo a construir, normalmente ya intento que el personaje esté en tres cuartos, ¿vale? Mirad, no se pretende darle detalle, sino solo la silueta, ¿vale? La silueta es solo el exterior, ¿vale? No entramos en detalles interiores, pero que esta silueta ya sea interesante y que nos pueda funcionar, ¿vale? Normalmente empiezo a hacer la cabeza, luego el torso, ¿vale? Empiezo a definirle un poco los brazos, ¿vale? Etcétera, etcétera, ¿vale? Un poco como las que tenemos aquí, ¿vale? Iría un poco más de torso. Iría como definiendo el personaje, ¿vale? Buscándole ese punto de tres cuartos que os comentaba para tener directamente el personaje ya posado, ¿vale? Porque yo generalmente, y os lo recomiendo, construyo los personajes en tres cuartos, ¿vale? Porque contiene más información volumétrica del personaje, ¿vale? Haría algo así, siempre partiría de una base de este estilo, ¿vale? Y a partir de esta base del personaje, lo que haría sería, pues muchas veces lo que hago es que lo duplico, ¿vale? Construyo, reduplico este personaje y empiezo a hacer variaciones, ¿vale? Pues por ejemplo, añado armadura, voy empezando a pensar cómo sería el pelo de mi personaje o si tuviera algún tipo de casco, ¿vale? Cómo podría funcionar, ¿vale? Y busco mirar que solo en el contorno, ¿vale? En el contorno que sea algo interesante, que me resulte atractivo, ¿vale? Pues por ejemplo, aquí os puedo enseñar, ¿vale? Algunas, pero lo que os digo, o sea, solo me interesa dedicarle atención o prestarle atención, ¿vale? Vamos a buscar así alguna, ¿vale? Esta la tengo sin acabar, ¿vale? Este es el duplicado de esta de aquí, entonces podéis ver como de aquí sacaré otra versión, etcétera, ¿vale? Pues solo me interesa trabajar esa parte exterior, ¿vale? Solo me interesa esto, algún detallito ínfimo del interior, pero eso lo veremos en el siguiente, a la siguiente estapa o en el siguiente estado y es ahí hasta donde quiero llegar, ¿vale? Cuando tenemos ya las siluetas, cuantos más mejor, ¿vale? No seáis rácanos en esta parte del desarrollo, porque esto es lo que va a hacer que nuestro personaje sea original, ¿vale? Si nos quedamos con la primera idea, pues seguramente no lleguemos a explorar cosas interesantes que se esconden, pues cuando ya hemos hecho varias, ¿vale? Lo que más me estaban gustando eran esta de aquí, ¿vale? Esta de aquí, ¿vale? Y alguna más, ¿vale? No sé si compartís esa opinión o no, pero son las dos que yo voy a intentar desarrollar, ¿vale? Son diferentes entre sí porque, bueno, porque es lo que se pretende, ¿vale? Que no tengan el mismo pelo, que no estemos siempre trabajando. Podemos variar incluso también la complexión, que sea como dependiendo del personaje, ¿vale? Pero que fuera más ancho, más alto, etcétera, ¿vale? Y buscaríamos pues variaciones del mismo. Cuando tenemos hecho este, ¿vale? Yo lo que recomiendo es seleccionar, yo por ejemplo seleccionaría este, ¿vale? En esta capa que es donde tengo la información de los personajes. Control-C, documento nuevo, ¿vale? Control-N y construiría un nuevo documento. Recomiendo también utilizar bastante resolución ya para empezar a trabajar porque ya empezaremos, ¿vale? Y cuando tengamos hecho un documento nuevo, como sería este el caso, ¿vale? Pues vamos pegando esas siluetas. Mirad que me he traído varias, ¿vale? Las he duplicado porque ahora lo que he hecho básicamente es bajarles la opacidad, ¿vale? Yo he cogido y he bajado la opacidad de la capa, ¿vale? Lo podemos ver por ejemplo en esta de aquí arriba, ¿vale? Le he bajado la opacidad de la capa, cuando lo traigo, bajo la opacidad para poder construir la parte interior, ¿vale? Le he puesto una opacidad de 40, la voy a recuperar ahora, voy a poner este valor, ¿vale? Y recupero la opacidad. Entonces ahora sí voy a construir, como os decía, con las referencias delante, ¿vale? Las referencias que tengo delante tengo, porque quiero que este personaje tenga armadura, ¿vale? Que tenga un arma y entonces siempre es mejor dibujar a partir de referencia. No quiere decir que copiemos literalmente un personaje que veamos por ahí, sino tener puntos de apoyo, ¿vale? Para que nuestro dibujo sea mejor, ¿vale? Básicamente, eso es lo fundamental. Entonces, mirad, voy a empezar a construir un poco este personaje. Vale, pues, mirad, ya como tengo este volumen de aquí, con el pincel que os estaba comentando, un poquito más pequeño, en una capa nueva, donde sí que tenga la opacidad al 100%, ¿vale? Esto es interesante, voy a empezar a construir. Opciones, ¿vale? Por ejemplo, opciones que se me presentan con este personaje. Este personaje es como un guerrero, ¿vale? Entonces tiene una armadura. Si voy a construir una armadura, es importante que, por ejemplo, que no... Ah, esta es la armadura, tal, por aquí, ¿vale? Que tenga una lógica de construcción, ¿vale? ¿Esto qué pasaría aquí? Pues que realmente este brazo tiene que rotar. O sea, esta pieza, esto es el hombro, tiene que ser independiente. No podemos hacer un único bloque. Entonces, por eso os digo, referencias. Seguramente alguien ya se ha enfrentado a ese problema anteriormente y lo veréis en un concept. O si buscáis incluso referencias más realistas, podéis buscar referencias de armaduras, fotografía de museos, etcétera, ¿vale? De diferentes épocas que os puedan interesar o que le vengan bien a vuestro personaje, ¿vale? Y son siempre muy recomendables. Por ejemplo, esto podría servirnos como una armadura, como una hombrera, perdón. O sea, una parte de la armadura, en este caso una hombrera, que para que sea funcional lo que va a hacer es que sea como ligeramente independiente. En este caso tiene como dos niveles superpuestos, uno sobre otro, ¿vale? Pues, por ejemplo, ya lo tendríamos ahí. Sería un poco la idea, ¿vale? Ya tiene unas hombreras, aparte dentro del personaje, las hombreras le pueden dar mucha personalidad, ¿vale? Es un personaje femenino, pero es un guerrero. Entonces, pues no, no podemos permitir que sea bastante abultada esa hombrera, ¿no? Que sea más agresivo, etc. ¿Qué podríamos hacer? Yo, por ejemplo, las que estaba planteando ahora, es que fuera como toda una coraza, ¿vale? Entonces voy a colocarle aquí, si os fijáis, como un peto, pero que es independiente, es un material similar, pero no está del todo unido, ¿vale? A la parte superior. Entonces esto sería como un peto, que por ejemplo, tengo aquí la referencia, que nos interesa hacerle un corte aquí, ¿vale? Que sea un poquito más ancho porque sobresale, ¿vale? Pues ya tendríamos aquí un pequeño peto. Vale, un hombredito, etc. Vale, pero ya tendríamos una variante. Puedo acabar este personaje, o sea, puedo plantearlo... Que tenga... Pues que tenga también... Voy a colocarle aquí pantalón de tela, por ejemplo, y voy a seguir haciéndole algo de armadura, ¿vale? Un poco distinta. Sencilla, ¿vale? No os compliquéis demasiado, primero buscar formas sencillas y luego ya buscáis detalles de mayor complejidad, ¿vale? No es el dibujo definitivo, ¿vale? Pues son unas protecciones en las piernas, que son también de alguna manera tipo armadura, ¿vale? Entonces cubren sobre todo la parte de la espinilla, la parte delantera, ¿vale? Y pues algún tipo de zapato también creado a partir de como diferentes placas o piezas o partes móviles, ¿vale? Que le dan un poco de flexibilidad a nuestro personaje. Ya que es un personaje que va con una armadura, ¿vale? Que ya de por sí le quita agilidad, etcétera, ¿vale? Pues este tipo de cavilaciones, ¿vale? Si las vais haciendo mientras construís el personaje, estaréis realmente conectando con vuestro personaje, al menos es la idea, ¿vale? Esto le puedo colocar, por ejemplo, aquí una tela, ¿vale? Con algunas arrugas, sin darle todavía mucho detalle, ¿vale? Como tengo aquí un pantalón así como de referencia, ¿vale? Pues mirad que no es sencillo, Perdona, no es complejo el esquema, ¿vale? Podríamos hacerlo mucho más complejo. Podríamos hacer que esto fuera un poquito más largo, ¿vale? Pero como no es el definitivo, ¿vale? Pues podríamos hacer que esto fuera, que la cintura le viniera un poquito más abajo, que tenga un poco más de torso nuestro personaje, ¿vale? Entonces ahí podríamos jugar un poco a este punto. Desde aquí podríamos seguir, ¿vale? Mirad, voy a construir un poco una espada, ¿vale? Es sencilla, con una forma posparticular, ¿vale? Así que mirad como hasta aquí. De hecho, va a tener ahí como una punta un poco diferente, ¿vale? Siempre es interesante que no vayamos a lo más típico, ni en referencias, ni en construcción de personajes. Sobre todo si son personajes principales y tal, ¿vale? Necesitan algún elemento que les convierta distintivo, que les dé personalidad, ¿vale? Que los diferencie de personajes secundarios que pudieran aparecer si ya fuera una producción de un videojuego, de una serie de animación o lo que fuera, ¿vale? Entonces, mirad, simplemente sigo construyendo a partir de esta idea, coloco coraza por aquí, coraza por allá, ¿vale? Y voy construyendo. Voy a hacer otra variante, otra opción dentro de mi personaje, ¿vale? Voy a, de hecho voy a pasar unas cuantas referencias para tener alguna idea más. Voy a coger en este y voy a plantear algo distinto. Bueno, voy a hacer un par o tres, ¿vale? Para tener así como un poco más de variedad. En este se me ocurre que podríamos, vamos a ver, vamos a darle un punto más, con una armadura un poco más pesada, con una sola pieza aquí en la hombrera, ¿vale? Vamos a probar, ¿vale? Que sea una única pieza. Vale, tenemos aquí una única pieza en la hombrera, cargo los hombros con una, ¿vale? Pues así, es como mucho más bestia. Y, bueno, pues aquí podríamos marcar un poco más el pecho, que no sea tan, vale, que tenga dentro de esa pieza que es metálica esta, ¿vale? Pues cargarle un poquito más el pecho, incluso colocarle aquí, por ejemplo, un cinturón, ¿vale? Mirad que voy, no le estoy dando detalle, ¿vale? No es, eso lo haré después. Estoy viendo si funcionan estos elementos, ¿vale? Pues el pecho un poquito más marcado, un cinturón, y a partir de este cinturón lo que podríamos hacer es que, de hecho la, como esto, vale, vamos a hacer que le llegue hasta aquí, hasta la parte del cinturón, ¿vale? Y aquí le podríamos añadir, que también es como muy medieval, ¿vale? Como un, no es un taparrabos, es como un penacho, una parte de tela, aquí con algún símbolo, ¿vale? Que suele, es muy característico también de este tipo de personajes, ¿vale? Que fuera como recta hacia abajo, esta tela, pues, si el personaje empezara a moverse, ¿vale? Obviamente, cada medida de posición, pero ahora mismo está simplemente cayendo hacia abajo, y por ejemplo, podemos hacer que esta tela también vaya como hacia atrás, como que atrás tiene algo. Vale, ya le da otro punto distinto, ¿vale? Fijaros que ya es diferente a la idea del personaje. No nos estamos yendo demasiado, ¿vale? Simplemente es otra variante dentro de esa armadura, es, ¿vale? Otro estilo. De hecho, esto podría ser tela, no tendría por qué ser literalmente armadura, ¿vale? O podríamos plantear que tuviera algo de cota de malla, etc. ¿Vale? Vamos a hacer que en este caso, en vez de tener el pantalón tan ancho, ¿vale? Va a ser como mucho más ajustado, entonces simplemente le marcamos, ¿vale? Podríamos hablar, es un pantalón mucho más ajustado, entonces no le damos más volumen, sino simplemente por los músculos que pueda tener de la pierna, ¿vale? Y ya hay, ¿vale? O una malla o algo, si queréis, pues le bajamos un poco hasta aquí esto, ¿vale? Le puede servir de falda al personaje, ¿vale? Incluso bajándoselo un pelín más, ¿vale? Podríamos jugar... Eso, pues algo que le tapa ya un poco, ¿vale? Que a partir de aquí salen piernas y luego, pues en la parte inferior de la pierna, pues le podríamos colocar de nuevo, pues o quizá unas botas, quizá, ¿vale? Voy a ver un poco una idea de una... Como unas botas, ¿vale? Altas. Así con un doblado aquí arriba, por ejemplo, ¿vale? Podría ser interesante. Vale, sencilla. De momento, podemos hacer que esto obviamente sea como un tejido así blando, ¿vale? Pero bueno, lo podemos simplemente indicar sin darle demasiado detalle de momento, ¿vale? Y sería un poco la idea de cómo construiríamos, por ejemplo, esta otra silueta, ¿vale? Mirad que no estoy entrando... Me estáis diciendo, bueno, me estáis viendo que tiene como una... Venía ya en la silueta, ¿vale? Esta especie de cola gigante, pero yo aquí podría variar. O sea, no tengo por qué quedarme. No hace falta que detalle mucho más el personaje, ¿vale? Puedo marcarle un poco que esté más o menos cabreado, ¿vale? Pero de todas maneras, no tengo por qué darle todavía tanto detalle. Puedo seguir esta línea de este pelo o puedo cambiar, ¿vale? Yo, de hecho, podría aquí plantear otro pelo distinto, ¿vale? Podría hacer que no tuviera nada que ver con la silueta, ¿vale? Y en un punto, ¿vale? Intentar darle otro acabado de pelo, ¿vale? Como algo parecido a esto, ¿vale? No tiene nada que ver con la otra parte. La ignoro un poco, ¿vale? Pero bueno, o sea, simplemente porque estoy haciendo variaciones. Y en este, por ejemplo, pues sí que podría plantear este penacho como muy largo, ¿vale? Que a mí me gustaba en la silueta. Pero bueno, o sea, es como ya se va un poco de... Es bastante irreal, ¿vale? Que alguien tenga como un pelo... A menos sería muy poco práctico en batalla, ¿vale? Que alguien te cogería de ahí y te tiraría en el suelo, ¿vale? Pero fijaros la idea. Entonces, con esto, yo lo que suelo hacer es, a partir de las siluetas... Normalmente desarrollo tantas siluetas como necesito. A veces con 15 me puede valer, dependiendo del tipo de personaje, si es más importante o menos. Y bueno, 15, 20, a veces hasta 30, las que haga falta. Y normalmente voy seleccionando. No intento poner... A priori no intento ponerme números, ¿vale? O sea, sobre todo estoy construyendo algo que estoy disfrutando, que es un personaje que estoy haciendo para mí. Luego, si estáis trabajando para alguien, pues sí que ahí tenéis que acotar y poneros límites, ¿vale? Porque tenéis que controlar el tiempo y lo que vais a cobrar. Pero, si estáis trabajando para vosotros, ¿vale? Pues disfrutad del proceso y llevarlo siempre que sirva de aprendizaje, ¿vale? Llevarlo un poco más allá. Entonces, simplemente, yo lo que suelo hacer es coger un par de ellos. Aquí habéis visto que he cogido este, he cogido este. Que son los que estaba desarrollando ahora, ¿vale? Y entonces seguiría. La idea es, son dos conceptos distintos del personaje. De esto se les parece más un caballero. Y esto parece más, casi, me da bien la impresión, no tanto un guerrero, o sea, un guerrero mucho más noble, que tiene una armadura. O sea, esto es como algo más, como alguien mucho más sencillo, o sea, de otra clase social, o como un campesino, etcétera, etcétera. ¿Vale? Entonces, son dos conceptos distintos. Que a mí me interesan los dos. O sea, y voy a ver qué hago con ellos. De todas maneras, os voy a enseñar, ¿vale? Antes de acabar el vídeo, como ya tengo algunos más trabajados. Creo que los tengo, los debería tener aquí, ¿vale? Para que veáis, como tengo ya algunas exploraciones más hechas. Mirad un poco la idea. ¿Vale? Aquí es más fino, ¿vale? Pero mirad esa idea del thumbnail, ¿vale? Del thumbnail, porque estamos haciendo esta parte de las miniaturas o del thumbnail. Vale, mirad. O sea, no me voy demasiado, porque ya tengo más o menos clara la idea. De hecho, ahora cuando siga haciendo, seguramente me vaya un poco más a lo que normalmente se considera, ¿no? El ir más allá de salir un poco de nuestra zona de confort o el think out of the box, que dicen los británicos. ¿Vale? Intentaría irme un poco más. Pero de momento, pues eso. La idea de que tenga una coraza aquí o tela, jugando más con telas, botas altas. De momento, mantengo esa idea, variaciones en el pelo, porque es lo primero que estoy haciendo. ¿Vale? Aquí tenemos esta otra idea de personaje. O bien, que no tiene tanto que ver de momento, ¿vale? Pero bueno, van a esa idea, de momento, respetando bastante la silueta, ¿vale? Pues busco que tenga, también podría hacer cambiar el peinado a partir de aquí. Que tenga, pues, un arma que ya no es tanto un arma, sino es como más una herramienta de campo que en un momento dado utiliza como un arma. ¿Vale? Pues variaciones dentro del personaje. Entonces, espero que os haya servido el vídeo. Que trabajéis esta parte de los thumbnails, ¿vale? Las miniaturas. Es un proceso que al principio es un poco extraño. No tanto quizá como la silueta, que requiere de un proceso de abstracción mayor. ¿Vale? Aquí ya estamos dibujando. Es línea de boceto. Tenemos un contorno de una silueta que debería hacer que ese dibujo fuera más rápido, ¿vale? Que no nos salgamos demasiado rápido. Entonces, trabajamos simplemente dentro de esta silueta. Siempre hacerlo en otra capa, ¿vale? Va a ser más útil. Si no, luego se nos colapsa todo y es complicado trabajar. Mira que yo normalmente mantengo por separado las cosas. O lo junto si lo necesito, ¿vale? Aquí, pues, he duplicado simplemente para tener más. Porque había hecho esta primera, este primer pase de prueba. ¿Vale? Si algo no me convence, vuelvo atrás, ¿vale? Si veo que no me apetece, ¿vale? Pues igual luego realmente me gusta más esta, ¿vale? Que a lo mejor también es interesante. Un personaje un poco más ágil, etcétera. O, ¿por qué no? Podría interesarme volver a algún diseño anterior, ¿vale? Que también podría ser interesante. Entonces, nada. Un saludo a todos. Espero que os haya servido, ¿vale? Que sigáis practicando mucho. Cualquier cosa, dejarme en los comentarios. No olvidéis suscribiros al canal, ¿vale? Para más contenido que iréis subiendo de concept, de modelado, etcétera, etcétera. ¿Vale? Un saludo y nos vemos en la próxima. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!